Y es que me falta el aire Y es que me faltas tu O dejo que el corazón hable Y que encuentre pronto la luz Tú pretendiste y yo traté Tú esperaste y yo luché Más de mil lunas que supieron Cuántas olas lloré Y ahora qué Ya no me sirven los recuerdos Y siento que hoy en día Hasta los segundos pierdo Explica eso, ya entendí, lo veo claro No hay necesidad de lástima Descuida que solo me paro Hablando claro Fuiste tú lo mejor que me pasó Tuve razón en la escuela Es mi corazón Se las trajo Me cuesta hacerme la idea De ya no tenerte más De recuerdos que se pierden En la infinidad del mar De la depresión En la que me estoy ahogando Y es que me sumerjo más Porque te sigo recordando Pero tenlo por seguro Que lucho por ser feliz Y pintar un arco iris En este universo gris Hoy pretendo superarme Completar mis metas No malgastarme el tiempo En saber si me recuerdas Buscar culpable Eso Porque tal vez Solo seas tú Amor Prefiero ya no saber Nada Que de una vez Ya se me pone Ese dolor Porque aquí no cambiará Nada Tal vez me reserve el amor Tal vez te di de más A lo mejor Tal vez Te cuesta mucho Aceptar algún error Tal vez Fueron excusas Para que el tiempo me borre Tal vez llegue un día En que mis palabras me ahorren Y se quede el tiempo Con lo que ahora adentro cargo Ya me sé de memoria El camino es largo Y estoy harto Yo ya no creo en ese cuento Desde hoy en adelante El camino me lo invento Y sin nada más que hablar Sin nada que decirte Solo pedirte que por mí Ya no estés triste Que yo te olvido Arrancándome el corazón Arrancándome los ojos Y evitar la tentación De volver a verte Cuando me pidas perdón Me arrancaré las manos Para no sentir pasión Esconderé mi pecho Para no sentir calor Por eso me arrancaré el alma Para no amarte mi amor Y es que me falta el aire Y es que me faltas tú O dejo que el corazón hable Y que encuentre pronto la luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!